Como si fuera tan fácil Que yo te pueda superar, te quieres alejar Son las palabras que más me duele escuchar Sabes que no me conviene Porque en mi ausencia tal vez alguien me robe el lugar Y sufriré si te veo con alguien más Y yo, yo necesito de ti Es que después de quererte no me pidas que seamos amigos nada más Después de que yo te di mil besos, caricias Y lo que no debo contar, no me vuelvas a pedir Que necesitas un tiempo para estar más segura Si me vas a querer Y mientras que hago sin ti Soñando y deseando Que vuelvas conmigo otra vez No es una opción ser amigos No después de lo que te amé Yo necesito de ti Es que después de quererte no me pidas que seamos amigos nada más Después de que yo te di mil besos, caricias Y lo que no debo contar Y lo que no debo contar, no me vuelvas a pedir Que necesitas un tiempo para estar más segura Si me vas a querer Y mientras que hago sin ti Soñando y deseando Que vuelvas conmigo otra vez No es una opción ser amigos Y una después de lo que te amé